¿Cómo estás? Probablemente esta es la pregunta que más te van a hacer en tu vida. ¿Cómo estás? Y sabes, también estoy muy seguro de que la mayor cantidad de veces la responderás con una mentira. O al menos no serás 100% transparente. Y muchas veces esto lo hacemos porque no queremos que otras personas se preocupen por nosotros. Sin embargo, esta va a ser la única vez en la que puedes responder honestamente. Porque no tienes el compromiso de nadie para responderle lo que quiera escuchar. O lo que tú quieras que escuche. Si te pregunto cómo estás, no estoy para que me respondas bien, sin más. Quiero que lo pienses, analices y que si en realidad te encuentras mal, tengas la libertad y la necesidad de decirme, ¿sabes qué, Daniel? Estoy mal. Así que esto va a ser de ti para ti. Quiero que tú te escuches. Te voy a dar un pequeño rato para que puedas reflexionar y puedas en realidad concentrarte y decirte cómo estás. Porque si tú no te encuentras bien, entonces quiero que lo admitas. Quiero que si te sientes mal, triste o enojado, puedas verlo y puedas reconocerlo. Y puedas decirte a ti mismo, ¿sabes qué? Tal vez ahorita no estoy de la mejor manera. Y ¿sabes qué? También me gustaría estar mejor. Y eso es lo que yo quiero que tú te digas a ti mismo. Quiero que seas 100% transparente. Te voy a dar un pequeño espacio para que pienses y veas cómo te sientes. Ahora, quiero compartirte algo que me ha estado pasando últimamente. O bueno, que al menos me pasó hace algunos meses. La verdad es que muchas veces cuando me han preguntado que cómo estoy, tengo que ser honesto contigo. No he respondido con la verdad todas las veces. Y la verdad es que es así por lo mismo de que no quiero comprometer a nadie. Porque no quiero que si digo que estoy mal o que no me encuentro muy bien, la otra persona se preocupe por decirlo así e intente ayudar. Porque al menos por mi lado no estoy buscando ayuda. Sin embargo, ¿qué respondo? Bien. Estoy bien. Cuando bien te digo, en realidad no es así. Por eso mismo hoy, tú puedes decirme cómo estás. Respondiéndome verdaderamente cómo estás. Si estás bien, ok. Agradece. Independientemente de si seas feliz o no, agradecelo. ¿Por qué? Porque estás bien. Hay personas que les gustaría estar como tú ahorita mismo. Que tienen muchísimas cosas más de qué preocuparse. Y que están pasando por incluso alguno de los peores problemas de su vida. Y si tú no estás muy bien, quiero que si se lo puedes decir a alguien, o que incluso si lo puedes escribir, lo hagas. Aunque eso sí, si vas a ir con alguien más, procura que esa persona sea una persona de confianza. Porque hay muchísimas otras personas que podrán darte por este lado. Y te podrán hacer muchísimo daño. Así que eso, el objetivo de este video más que nada es preguntarte cómo estás y que seas transparente conmigo. Y más que nadie, contigo. Porque no mereces engañarte diciéndote que estás bien, si en realidad no lo estás. Así que no seas muy duro con las personas, porque muchísimas veces no sabemos qué es lo que están pasando por detrás. Por más que puedas ver risas en sus rostros, por más que puedas ver que están bien, nunca sabemos lo que hay por detrás. Así que nada, yo ya me tengo que ir. Este es un video un tanto diferente, y este video va profundamente de mí, para ti. Espero verte pronto de nuevo en el canal, y te mando un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!